Mira hijo, ese vato no puede expresar sus sentimientos A la persona que le gusta Eres un cobarde Yo, profe, usted que shampoo usa, el profe Valeado, valeado Papá, papá, que andan robando pelo Ya que lo robaron, ¿verdad? Maletito sea quien fue Chicos, me decía que metía de tres goles por partido Lo fui a ver a jugar Metió autogol Y lo expulsaron Yo después de decirle al ladrón ¿Qué te pasa hoy? No te voy a dar nada Nada Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Entra cuchillo, salen las tripas Entra cuchillo, salen las tripas Mi mamá, no te vayas a tatuar tonterías en el cuerpo Yo, al día siguiente Y en otra noticia noticiosa Para decir a la gente bien noticiosa Bien noticiosa Qué hueva puta madre que me parió Ay, Dios Ay Video Pareja viajó hasta Monterrey Para concierto de Coldplay Y se les olvidaron Loboletos Qué pendejo Mientras tanto Los de gastronomía Ay, 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 ay Pero ¿Pero qué cojones? Hace el choca En mi libro de mates ¿A qué edad se enteraron Que las flores En el mar de Bob Esponja Son en realidad Contaminación de petróleo ¿Qué? ¡Hala, chicos! El mundo en realidad Es espléndido Pero los humanos Son tan grotescos Que arruinan su belleza Mientras tanto En un estado Yo quería algo bonito Con mi profe Y me termina engañando Con su esposa Aguanta que Solo querías Burlarte de mí Eres como Todos los demás Amor ¿Puedo subir Esta foto Y poner aquí Con el amor De mi vida? ¡Aww! Y al lado Mi novia Guapo Mi novio No sé qué me hiciste Pero me traes Enculado La novia A las tres A Amy Me sale un grano En la cara El desbloqueo facial De mi celular What the fuck Y este ¿Quién onda? ¿Qué somos? En otras noticias Información Que buen día Para ir a comer Unos chayetos Eh Para de emoción Es el chayeto Lo último Mujer A su esposo Porque le encontró Fotos con otra mujer Y resultó ser ella Cuando era flaca ¿Qué? Ah caray Soy Soy yo Mientras tanto Tengo una publicación Busco una novia Para ponerla En la raíz cuadrada De ocho Aguanta ¿Cómo es eso? Si Adán y Eva Hubieran sido chinos ¿Una manzanita? ¿Pero qué de emoción? Qué telibles Qué telibles Este chino está loco Hay que largarnos Chicos Les cuento Le ofrecí a mi sobrina Pagarle 100 Si me arreglaba La habitación Para que aprenda A trabajar Y saber que en esta vida Nada Nada Pero nada Es gratis Cuando terminó No le pagué Porque también Tiene que aprender Que en la vida Se va a topar Con gente cool Le estoy enseñando A ser fuerte Ahora sí Vas a saber ¿De qué lado Más caleguana? Amo mi cama Pero amaría más Estar en la tuya Indirecta No entiendo No entiendo Ah ya Ah ya 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 No No Ni creas Que te voy a vender Mi cama No, no puede ser Además de feo Idiota Qué grande Un perro Un perro Eso sí Yo El perro Esa p*** madre Me sacó la vida Má me Ese perro Nos va a estar asusti Me asuste Pero checa ¿Dónde vas? Si será un pinche perro Un espíritu de un perro Vamos a seguir al perro, vengase, vamos a seguir al perro No se preocupe, te va a llevar donde está una pinche Una luna de Saturno Tiene más petróleo que las reservas de la Tierra Ay, 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 chicos Estados Unidos Échame poder, Viernes Ay, 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 otra loca noche Hasta el amanecer Otra loca noche de Viernes Bueno, eso fue un poco extremo Yo salgo un ratito de mi casa, mi perro Oye, ¿qué? ¡Aguanta! ¿Cómo es esto posible, chicos? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible, chicos? Tengo miedo Pronto, vamos a hacer tres Ay, 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 chicos Ay, 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 qué bonito Ay, pero qué bonito Siempre fuimos tres Ahora sí, vas a saber ¿De qué lado más, Calaiguana? ¿Cómo se dice en cada país? Estados Unidos Joker México Joker No digas mamadas, Mary Jane ¿Te acuerdas que Fernando paraba molestando a María para que estén? Sí, como tres años y nunca llegó a nada El que persevera alcanza Ay, ay, chicos Ahora está con su mamá Ay, 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 chicos Ay, 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 ¿qué dices? Ay, ay, no se me hace atractiva, güey Eh, ¿tú qué dices, Maurice? Eh, 50-50 Es mi novia Ay, güey, entonces ya me gusta La llevaré a casa con mamá La llevaré a casa con mamá ¡Oh, ¿qué dices! La llevaré a casa con mamá Con mamá